hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del canal de psp station en youtube y bueno en este vídeo debido a la confusión que hay sobre las tarjetas s2 for vita que debemos comprar y demás porque lo cierto es que hay varias versiones en el mercado pues me he decidido a investigar un poquito sobre el asunto porque tengo que reconocer que yo tampoco sabía muy bien cómo ir al tema simplemente me compré una tarjeta de la versión 3.0 y yo no he tenido ningún tipo de problema lo podéis ver en los vídeos aparte lo he usado ya con dos tarjetas tanto con una sd de 32 gigas como con otra sd 256 gigas y la verdad que estoy muy contento no tengo ningún tipo de problema de rendimiento en los juegos ni nada por el estilo pero bueno viendo que esta era la 3.0 y que había versiones 5.0 y que incluso he llegado a ver versiones 6.0 me he puesto a investigar a ver qué mejoras traían estas versiones y realmente son verdaderas y son falsas etcétera vale y bueno después de estar todo el día de ayer y parte del día de hoy investigando el tema leyendo por foros y demás creo que ya más o menos me han quedado las cosas bastante claras y bueno he hecho un artículo y bueno os podría mandar a leerlo simplemente pero lo voy a explicar hablando ya que sé que hay mucha gente que prefiere mejor puedes oír las cosas porque es más fácil de explicar y bueno simplemente pues que no le apetece tanto leer bueno vamos a empezar explicando que es ese sd for vita y bueno es simplemente un adaptador que funciona en torno a una placa base una placa de circuito impreso o pcb en inglés y bueno este circuito impreso lo que tiene es un adaptador para poder insertar una tarjeta micro sd y que a su vez es compatible con el puerto de entrada de juegos de la playstation vita que encontráis en la parte superior del lado izquierdo bueno del lado derecho pero de los dos que hay el izquierdo bueno hasta donde yo puedo yo he podido probar las tarjetas de 256 gigas son compatibles la mayoría de lo que he leído por ahí es que garantizan compatibilidad con 256 gigas pero más allá de eso no la garantizan yo he visto algún vídeo por ahí por internet no muy conocido y rebuscando un poco donde algún usuario insertaba tanto tarjetas de 400 gigas como de 512 gigas y funcionaba es decir parecía que la consola la playstation vita la reconocía y aquello no parecía un fake yo no lo he probado no sé si es verdad si es mentira no os voy a decir si funciona de algo que no he probado entonces es arriesgarse es comprar la tarjeta y mirar si funciona o si no funciona no lo sé vale lo que sí que os puedo decir es que una tarjeta verdadera de 256 gigas funciona y ahí tenéis el vídeo para comprobarlo bueno hecha esta aclaración decir que como requisitos lo que necesitamos para que no funcione es una consola o fat o slim da exactamente igual con el firmware 3.60 o 3.65 o a partir del hack que saldrá próximamente pues incluso 3.70 las versiones más populares son la en este momento son la 3.0 y la 5.0 en principio no hay demasiadas diferencias para los usuarios de consolas fat y con una 3.0 no van a tener ningún tipo de problema vale bueno empiezo aquí por las versiones originales porque en el github de x y z que fue quien hizo los diseños en un primer momento podemos encontrar hasta la versión 3.0 aquí tenéis los enlaces de amazon después os dejo el enlace en la descripción si compráis a través de ellos pues eso me dais una comisión pequeña porque esto tampoco es que valga mucho pero bueno lo agradezco de corazón que compréis a través de ahí porque nos ayuda tanto a mantener el blog como el canal de youtube dicho esto pues nada las diferencias son que en la versión vamos a empezar por la primera en la versión 1.0 era la versión inicial de estas no he conseguido no he conseguido ningún enlace tampoco ninguna imagen pero bueno es poco recomendable esta tarjeta porque tenía algunos tipos algunos problemas y demás después en la versión 2.0 de la cual también he visto por ahí algunas tarjetas que ponían plus yo esto de plus creo que más que nada es algún invento de marketing del chino de turno que las fabricaba pero que en realidad es la 2.0 a secas y ya está bueno pues se redujo el tamaño de las almohadillas a un tamaño total de un milímetro y se quitó la cuarta pata del zócalo de la micro sd esta versión funciona bastante bien aparte permite una abstracción bastante buena sobre todo en consolas fat pero en ps vita slim pues no deja cerrar la tapa del todo después vino la versión 3.0 que es esta que estáis viendo aquí que suele ser negra con letras rojas y que es la que tengo yo yo tengo una ps vita fat y en esta se redujo el tamaño de las almohadillas de la game car a 0.2 en 0.2 milímetros no a 0.2 se eliminaron los test pads que bueno no sé exactamente lo que son pero supongo que será pues algún tipo de de hendidura o de parte de plástico que molestaba se eliminó la almohadilla ins no utilizada en el lado de el zócalo micro sd pues supongo que más de lo mismo y se modificó la ruta para reducir el número de vías y la probabilidad de que los electrones se caigan de la placa bueno está traducido así del inglés igual la traducción no es exacta pero bueno son mejoras vale bueno y hasta aquí son las versiones pues de x y z después ya los fabricantes chinos modificaron la estructura de los pcb y del plástico en sí y fueron sacando nuevas versiones hasta donde yo he visto no he encontrado por ahí ninguna referencia a una versión 4.0 entonces entiendo que saltaron directamente de la 3.0 a la 5.0 y esta y esta versión 5 lo que vino a traer fue que era un poquito más pequeña entonces permitía cerrar el lector de tarjetas en el modelo slim de psvita así que si tenéis una psvita slim pues éste esta opción es mejor que la que la v3 y recientemente porque me encontré por ahí una v6 y digo a esto será un fake pues no en octubre del año pasado de 2018 sacaron una revisión con respecto a la v5 que trae pues la verdad unas cuantas mejoras que están bastante bien fabricación en plástico liso en lugar de superficie rugosa ahora el plástico es ligeramente flexible en lugar de ser totalmente rígido es decir que se puede doblar un poquito pero no os aconsejo doblarlo es más fácil de extraer que la tarjeta micro sd bueno esto no lo puede probar pero bueno si ellos lo dicen había que verlo y no hay plástico entre los contactos metálicos individuales lo que permite limpiar con cualquier eventual oxidación bueno esto lo estáis viendo aquí en la entre las imágenes aquí podéis ver en la v5 que hay un plástico entre cada entre cada uno de los de los contactos y aquí pues no hay vale entonces pues si se oxidara esta parte de aquí en este caso pues tocaría tirar la tarjeta o hacer alguna chapuza en esta pues simplemente podéis limpiar la y ya está ya funcionaría perfectamente y aquí podéis ver el aspecto de una y de otra vale y bueno hasta aquí la review esta es toda toda la información que he podido reunir si alguien tiene más información que añadir pues agradezco que la comparta si hay algún error también porque ya os digo esto es investigación sobre todo muchos foros en inglés gba temp bololo reddit también el otro lado muchas gracias a todos y bueno porque algunas tarjetas son tan baratas bueno tarjetas adaptadores son tan baratos y otros son tan caros bueno pues hay una entrada del blog de bololo en que en el cual lo explica y bueno sobre tal principio eran muy caras porque algunos desarrolladores pues se cogían y comprar a los pcb claro pues no compraban 10 mil unidades a lo mejor compraban pues 10 o 15 entonces pues aparte los ensamblaban ellos en casa hacían todo lo que tenían que hacer el testeo y demás en fin pues claro eso lleva mucho más tiempo y sale más caro que una empresa china que coge directamente pues a través de una cadena de montaje pues las monta en serie y de una forma muchísimo más barata por lotes de 15 o 20 mil unidades son las que sean y al final pues se acaba abaratando costes y demás vale entonces en principio pues no debería haber ningún tipo de problema en que compréis versiones más baratas en principio las tarjetas que os he puesto aquí pues no deberías tener problemas con ellas la v6 ya veis sale por un euro 83 y bueno tenéis otras versiones como la v5 3 3 con 93 la que tengo yo la v3 que vale 2 euros 32 y la v2 que es carísima 6 euros y pico bueno ya por si alguno quiere comprarla por curiosidad o lo que sea de la v1 como digo pues no he conseguido encontrar nada y bueno creo que ya más o menos queda todo bien explicado si tenéis alguna duda mayor es que os pueda os pueda resolver pues nada comentarlo a través de los comentarios y si os ha gustado el vídeo si os ha servido para aclarar los que no he visto en principio no he visto ningún vídeo así que aclarar a este tipo de historias pues nada darle me gusta suscribiros al canal y eso muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo a todos un saludo a todos